Hola, ¿quieres saber por qué es importante hablar en público? Te voy a dar tres respuestas. La primera de ellas es que es importante hablar en público porque necesitas poder contar las ideas que tienes. ¿De qué sirve que tengas una buena idea si no la puedes contar a los demás? La segunda es que necesitas vender tu proyecto, si quieres venderte a ti mismo cuando, por ejemplo, vas a buscar un trabajo o si eres un emprendedor, vender lo que estás haciendo. Y la tercera es que necesitamos conseguir clientes y, además, conseguir que esos clientes se mantengan en el tiempo con nosotros. De eso te voy a hablar, de cómo hablar mejor en público. Y te voy a dar tres claves fundamentales para hacerlo. La primera de ellas es la naturalidad. ¿Qué quiere decir la naturalidad? Quiere decir que seas tú mismo, que no trates de imitar a nadie, que no necesitas copiar a nadie para hablar mejor en público. La naturalidad te va a ayudar a resolver cualquier problema, cualquier dificultad cuando hables en público. Y pasan tantas cosas hablando en público, es imposible imaginar todas las cosas que nos pueden pasar. Pues bien, con naturalidad, si el PowerPoint no funciona, si tienes un problema, si te caes en el escenario, si te pasa cualquier cosa, dices, no pasa nada, seguimos adelante. O pides ayuda a alguien del público. Esa es la naturalidad. La segunda de las claves es la humildad. Si vas con la prepotencia de yo soy el que más sabe, entonces es cuando puedes tener problemas. Ahora, si vas con la humildad de yo vengo aquí a compartir, a compartir lo que sé, a compartir mi conocimiento y, por supuesto, aprender también, porque también se aprende hablando en público, entonces si algo te ocurre, seguro que alguien te va a echar una mano. La tercera de las claves es hablar con pasión, hablar con el corazón, ponerle emoción a lo que estás contando. Si cuentas así tu proyecto, si cuentas así tu idea, es muy fácil que transmitas esa emoción a las personas que te escuchan. Vamos a hablar un poquito de la técnica para hablar en público y empecemos con la postura. La postura que utilizamos en la Escuela Europea de Oratoria es la postura de neutralidad. Quiere decir que mis caderas no están a un lado o al otro, sino que están quietas, clavadas en la neutralidad. Mis pies están clavados al suelo, están indicando que no tengo miedo, que no tengo inseguridades, que no hago bailecitos raros a la hora de hablar en público, provocados por los nervios. Mis pies están separados unos centímetros, más o menos la misma separación que tenemos entre cada uno de nuestros hombros. Clavamos los pies al suelo y nuestras manos se mueven. Cuando estamos callados, las manos caen abajo y cuando empezamos a hablar, las manos cobran vida y se van moviendo y vamos gesticulando. Que hablamos más rápido, las manos se mueven más rápido. Que hablamos más despacio, las manos van más despacio. Otro de los aspectos importantes es la mirada. ¿A dónde miramos cuando hablamos en público? Nada de mirar hacia abajo buscando la información o mirar hacia arriba como si estuviéramos buscando algo en el techo. La mirada tiene que ir a las personas que nos están escuchando. Date cuenta que el público te mira a ti y tú tienes que responder mirando también al público para conseguir que haya esa conexión. ¿Cómo empiezo una charla? ¿Cómo termino una charla? Hay muchas maneras aburridas de comenzar una charla. Hola, buenas tardes, mi nombre es Mónica y vengo a hablar de oratoria. Sí, ¿así crees que te va a escuchar alguien? No. Necesitamos empezar con un buen inicio, algo que enganche a la gente, que les seduzca, que te haga, que te miren, que te presten atención. ¿Cómo lo hacemos? Pues fíjate que nosotros en la Escuela Europea de Oratoria utilizamos la metáfora de un avión. Lo que queremos es que tu público despegue contigo, esté contigo volando y aterrice contigo. ¿Cómo lo conseguimos? Utilizando buenos inicios y utilizando buenos finales. ¿Qué puede ser un buen inicio? Cualquier cosa que hagamos que consiga sorprender a nuestro público. Por ejemplo, empezar con una frase curiosa o ingeniosa o una pregunta al público o decir justo todo lo contrario de lo que luego vas a exponer. Por ejemplo, en mi caso, como profe de oratoria, hablar en público es muy difícil. Y luego diría, pues no, la verdad es que no lo es. Solamente hay que conocer la técnica y después practicar, practicar y practicar. Igualmente que necesitamos un buen inicio, necesitamos un buen final. Un buen final para que la gente tenga ganas realmente de aplaudirnos. No aplauda porque tenemos un primo en la sala y entonces aplauden porque alguien empieza a aplaudir y los demás le siguen. No. Lo que queremos es un final que capte la atención de nuestro público y le haga decir, oye, me gustaría escuchar a esta persona mucho más. Para ello podemos utilizar, por ejemplo, una cita, una cita célebre de alguien o podemos acabar con una conclusión que atraiga la atención, que les haga seguir pensando, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos para que todo el público vuele con nosotros? Pues lo que vamos a intentar es que todo el tiempo vayamos sorprendiendo a nuestro público con cosas diferentes. Como ya habrás visto, la emoción más importante para utilizar en la oratoria es la sorpresa. Claro que vamos a utilizar la alegría para contar cosas divertidas, claro que a veces no tendremos más remedio que utilizar la tristeza cuando tengamos que contar algo más trascendental, pero la sorpresa siempre tiene que estar ahí porque es la manera de conseguir seducir a nuestro público y que estén escuchándonos. Por último te voy a hablar de los tres tipos de lenguaje que tiene el ser humano. Tres tipos de lenguaje que necesitamos que sean coherentes para dar sensación de credibilidad, lo más sagrado que tenemos los comunicadores, los oradores. El primer tipo de lenguaje es el lenguaje verbal, lo que decimos, el mensaje. Bien, el segundo tipo de lenguaje es el lenguaje para verbal, la voz que utilizamos. Fíjate si es importante la voz que el 70% de los malos oradores son malos oradores por la voz. Anda que no habremos ido a conferencias, congresos, seminarios, jornadas o habremos tenido profesores aburridos, que nos aburrían por ese tono monótono de la voz. Y el tercer tipo de lenguaje es el lenguaje no verbal, el corporal, nuestro aspecto físico, cómo vamos vestidos, cómo movemos las manos, las expresiones de la cara, etcétera, etcétera. Pues bien, los tres tipos de lenguaje tienen que decir lo mismo, tienen que hablar de lo mismo. Si yo consigo mantener bien la postura de neutralidad, yo voy a dar seguridad y mi público va a recibir confianza. Si muevo las manos a la vez que voy hablando y hablo dos, tres, una parte y otra parte, mis manos están siendo coherentes con lo que estoy diciendo. ¿Quiere eso decir que nunca me puedo mover? Sí, cuando hablamos en público de pie podemos estar quietos en la postura de neutralidad o desplazarnos por la sala, por el escenario, etcétera, etcétera. Pero una cosa es un desplazamiento consciente, le damos la orden a nuestro cerebro de que se mueva y otra cosa es esto, un pasito para un lado, un pasito para el otro, un pasito para adelante, un pasito para atrás, eso no, porque eso lo están haciendo nuestros nervios. También debemos evitar todos aquellos gestos que son distractores, que nosotros no los estamos haciendo, los está haciendo nuestro cuerpo para calmarnos y se nota. Tú no querrás que tu cuerpo diga cosas que tú no quieres decir, ¿verdad? Pues cuidado con tu lenguaje no verbal. Así que si cuidamos bien nuestra postura, si gesticulamos bien, si miramos a nuestro público, si ponemos pasión, ganas, ilusión en lo que decimos, seguro que vas a tener éxito en tu oratoria. Y termino con una frase de un autor que se llama Joseph O'Connor y dice así, la atención es uno de los bienes más preciados que existe, ni se compra ni se vende, solo se presta. Así que gracias por prestarme tu atención y hablar mucho en público.